Tiene la palabra, para expresar el sentido del voto, el diputado Germán Martínez. Gracias, Presidenta. Estamos en labor parlamentaria, yo pedí que esto se trate por separado, Presidenta, porque estamos trabajando sobre un elemento que está planteado en la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 28, permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación y la salida de fuerzas nacionales fuera de él. En realidad, esta atribución que tiene el Congreso, hasta el año 2004, recuerdo, era Rafael Bielsa, el Ministro de Relaciones Exteriores, creo que el jefe de gabinete o algo parecido, era el hoy diputado Eduardo Valdés, si no me equivoco, que acaba de salir recién. Lo cierto es que hasta esa fecha había serias dificultades para poder aprobar los ejercicios militares. En el artículo 5 de lo que hoy es la ley 25.880, se le empieza a poner plazo, por eso que esto abarca del 1 de septiembre en adelante, y también en la reglamentación de ese artículo 5, estamos hablando del decreto reglamentario 11.57 del 2004, marca que en marzo hay que ingresar, el Ejecutivo tiene que ingresar un proyecto para que sea tratado en tiempo y forma. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que, no entró en marzo, pasó que entró casi, ahí nomás, los días anteriores, a que la Comisión de Defensa, el 14 de junio, decida dictaminar. Fue un incumplimiento, miren que no tengo el mayor de los afectos hacia el Ministro de Defensa, es más, me parece que está haciendo una gestión malísima. Pero, lo cierto es que el Ministerio de Defensa cumplió con remitir a Cancillería, y estuvieron 3 meses en Cancillería dando vuelta alrededor del proyecto para remitir al Congreso. Cuando llega al Congreso, después de 3 meses de que Mondino tuvo parado el expediente, el mismo día que convoca a la Comisión de Defensa, sin la posibilidad de debate sobre su contenido, se pone a dictamen. ¿Qué hicimos nosotros? Aprovechando que estaba la presencia de un funcionario de defensa, nos sacamos algunas dudas que se tenían, y nosotros no acompañamos el dictamen, justamente por la forma en que se puso a consideración, y que nosotros, una vez más, como pasa, como recién pasó con la diputada Osuna, con la diputada Silei, al fin y al cabo, los diputados somos la variable de ajuste de errores que cometen otros. Antes pasó con el proyecto anterior, acá pasó con los tiempos perdidos en el ámbito de la Cancillería. El expediente puesto a consideración, Presidenta, nosotros lo vamos a acompañar, ya se nota la impronta de la gestión de defensa. Y lo digo porque la Comisión de Defensa tiene que seguir de cerca lo que se hace en materia de ejercitaciones por parte de las Fuerzas Armadas Argentinas. Lo decimos porque ya hubo, desde el 10 de diciembre hasta acá, ejercitaciones que no tuvieron nada que ver con lo planteado con el proyecto de ley que había sido oportunamente aprobado. Alguno podrá decir que en algún momento no se estaba cumpliendo con el plazo de marzo y, por lo tanto, no cumpliendo con el plazo de septiembre. Lo último que digo es que, excepto un año, durante nuestra gestión anterior, siempre se respetó en marzo el ingreso, siempre se respetó que quede aprobado antes, hasta tal punto que me tocó, usted sabe, Presidenta, ser Vicepresidente de la Comisión de Defensa de un diputado radical, del diputado Carlos Fernández de la UCR, con quien trabajábamos juntos para que esto se pueda aprobar, se pueda aquí dar los argumentos en el recinto y que pueda ser puesto en votación. Creemos que hay que garantizar eso, hay que volver a eso y que aquí las demoras no estuvo en el Ministerio de Defensa, sino en la Cancillería, nos llevan después a los empujones para tratar estos temas. Así todo, nosotros creemos que es importante dar la aprobación en el marco del 75, inciso 28, y lo que pedimos es que para las próximas veces no solamente pueda entrar en tiempo y forma, sino que además podamos efectivamente darle el tratamiento a las comisiones que merece un tema de esta envergadura. Gracias, Presidenta. Gracias, Diputado. Gracias. 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 Gracias.